La verdad es que agradecemos a lo que son bomberos, tránsito, policía, sí. En realidad, la verdad es que no pensamos que haya tanta convocatoria, pero sí. Y como decís, la gente frena. Y recién hablábamos un poquito fuera de cámara que no hay mala predisposición, por el contrario, porque todos y todas sufrimos lo que es transitar por esta ruta, ¿no? Diariamente. Bien. Bueno, ahí, como decía, la presencia también de policía, bomberos, no solamente de la localidad, veo de otros lugares. Y vemos también, estando acá un rato, lo transitada que es esta ruta. No solamente por docentes, sino que por muchas cosas. Vemos muchos camiones, mucho tránsito de vehículos pesados. Bueno, vemos mucho. Sí, bueno, hoy es sábado y mucha gente de acá, de las comunidades que comprende este tramo, aprovechan para, bueno, por ahí, para ir a Basaguilbaso, hacer compras y demás. Vemos un montón de vecinos que cruzan, tal vez a visitar familiares. Y bueno, y esto pasa todos los días y todos estamos, todos somos afectados por el estado de este tramo, de la ruta. En realidad, las malas condiciones van desde lo que es Villaguay hasta Gualeguaychú. Hay gente desde el otro tramo que hace muchos años que están reclamando. Estábamos hablando con un concejal de Basaguilbaso que nos estaba contando del reclamo. Y bueno, nosotros queremos hacer lo mismo por este tramo que es el que nosotros transitamos. Pero el pedido, el reclamo para, en general, toda la Ruta 20 para poder transitarla de manera segura. Bien. ¿Qué es lo que se busca? Obviamente sabemos, ¿no? Pero ¿cuál es el fin de buscar que sea más rápido la obra, que llegue a una obra más rápido, que le presten atención? Porque los arreglos son momentáneos también lo que pasa, ¿no? Sí, no quiero errar, pero creo que Fleger, que es el encargado, sí, Vialidad Departamental, exactamente, entre ayer y antes de ayer, di una nota, como digo, no quiero errar, no quiero ser imprecisa, pero manifestó que no hay dinero, manifestó que es una payasada que se tape en los pozos con brosa, pero es la realidad, es lo que está sucediendo y que van a gestionar. Así que sí, es lo que se espera que se gestione, desde donde se tiene que gestionar. Y también, sí, no, no, que pensaba en esto del tránsito pesado, que no solamente repavimentar, sino también tiene que haber un control, me parece, necesario con respecto al tránsito pesado, con respecto a las maquinarias, a los camiones, porque es una de las problemáticas, por las cuales, la problemática por la cual está, cómo está la ruta, ¿no? Sí, años que transitamos y permanentemente, porque nosotros del Ibaro, tres, cuatro veces en la semana venimos a Vaso, cada viaje es un pozo nuevo, intransitable la ruta, lo que pasa es que, o sea, nosotros vamos, venimos, yo voy despacio, fijándome por dónde voy a pasar, pero hay gente que está apurada, tiene que ir rápido. Eso nos comentaban, que hay gente que va más rápido y por ahí no entiende que el que va adelante está frenando porque hay un pozo. Exacto, exactamente, ese es el problema. Y todos los viajes que hacemos para Vaso y volvemos, algunos, si no le salió una rueda, está pinchada la goma, o está todo humo el auto, te digo, es continuo el problema, porque ya no se puede transitar más, es la realidad. En estos últimos años, en estos últimos tiempos, se ha visto más el deterioro, ¿no? Exactamente, después de las grandes lluvias fue peor, después de las grandes lluvias fue patético, era un pozo al lado del otro. Yo hacía unos días que no iba a Urquiza, voy a Urquiza la semana pasada, el viernes de la semana pasada, y no se puede transitar más, yo no sé cómo hacen la verdad los docentes, los médicos, que tienen que ir obligatoriamente a trabajar. Yo la verdad que no me explico cómo hacen para viajar. Y los que vienen en la noche, que dan clases los profesores por ahí, yo la verdad que los compadezco a esa gente. Cuando llueve, olvídate, caes de un pozo a otro, de un pozo a otro. Ahí es recomendable andar, bueno, ¿qué es lo recomendable? Andar despacio y cuando llueve, mucho más. Sí, olvídate, despacio lo mínimo que puedes andar, despacio del todo tampoco, porque vienen las camionetas, o los camiones te llevan puestos, olvídate. Porque lo que pasa es que no se ve, cuando hay una niebla, no ves. O sea que no podés estar frenando en todos los pozos. Usted, los pozos los agarrás sí o sí, no hay opción ahí. No hay vuelta. A tener que ir despacio, porque si no, como ser yo con mi auto, que es pequeño, la rueda calza justo en los pozos. Pierdo la rueda. Ni hablar. Si vengo fuerte. Ya has roto varios veces. Exactamente, ya mis pobres gomas ya no dan más. Olvidate, porque se viven rompiendo los amortiguadores, todo, desastre. Tren delantero, claro, obvio. Desastre, desastre total. Sí, como vecino acá de la zona, soy de Santa Anita, transito prácticamente a diario la ruta 20, yendo a trabajar a Las Moscas, a Vaso, casi permanentemente, siempre dependemos de Vaso y Vaso para todo tipo de trámite, y tenemos que salir cada día o mandar a Nuestra Señora, a familiares que tienen que transitarla, y siempre estamos muy preocupados permanentemente, hasta que no regresamos, no sabemos cómo vamos a llegar. Estamos expuestos a un riesgo constante debido a los grandes baches que se han destapado, sobre todo en los últimos meses. Sí, hablaban de eso, ¿no? Que en estos últimos meses son más visibles y se sienten más, ¿no? Se sienten más, o sea, es el momento ahora, porque esto es al margen de cualquier ideología política, no tiene nada que ver con nada, esto es la seguridad de nuestra familia, de nuestros vehículos, de nuestro trabajo, cuesta mucho romper una cubierta y tener que trabajar un mes para cubrir los gastos de una ruptura, ni hablar de riesgos de vida o peligros más fatales que han pasado y que pueden llegar a pasar cada día. Así que yo creo que es un deber y una obligación moral venir a apoyar y hacer ver esta problemática, digamos. Gente que la sabe, que está a cargo de la zona vial, pero bueno, que no se olviden de esta Ruta 20 que está cada día peor y que, bueno, que es urgente, como dijo un compañero ahí recién, no una repavimentación completa, no pedimos eso, pero sí un bacheo digno, no un arreglo con brosa que dura dos días, ya lo sabemos, cuesta y termina tal vez siendo más caro que hacer un bacheo. Así que un bacheo son pocos pozos grandes que hay, habría que taparlos para evitar accidentes fatales.